Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Keren Bursin logró ganarse el amor de la gente gracias a su personalidad. El famoso actor hace su parte en cada uno de sus proyectos televisivos y puede conectar con toda su audiencia, verdaderamente del éxito de su talento. Aunque podemos decir que él es el responsable, hay quienes lo atribuyen a la carta natal. Keren Bursin, nacido el 4 de junio de 1987, es Géminis. Se dice que este signo puede adaptarse fácil y rápidamente a todas las condiciones. Es una característica del actor si nos referimos a sus inicios en la industria actoral. Y tuvo que aprender turco lo antes posible. Porque aunque era su lengua materna, no podía hablar turco muy bien. Por otro lado, se dice que los Géminis son muy comunicativos y se destacan por su humor. La gran comunidad virtual creada por Keren Bursin gracias a su capacidad de transmitir sus sentimientos y experiencias es un claro indicio de ello. Por ejemplo, tiene más de 11 millones de seguidores en Instagram. Por otro lado, los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio, pertenecen a este signo del zodiaco que tienen un carácter contradictorio. Por lo que su estado de ánimo es fácil cabe señalar que puede cambiar. Es por eso que los fanáticos de Keren Bursin querían resaltar esta característica. En el reproductor, cuando el artista sonríe y para acompañar las dos fotografías en las que luego se le puede ver en plena solemnidad. ¿Serás lo que pareces o te verás como te ves? En Twitter. Ellos escribieron. ¡Gracias!